¡Duro! ¡Duro Angie! ¡Duro mamacita! ¡Duro Angie! ¡Aguen a la chau! ¡Duro! 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 Si no viene el chamó, no toco mi tapón Tanza-malala-baladita para que sigamos nos Si no viene el chamó, no toco mi tapón Deci a Diesel en el chambón No toco mi tapón Si no viene el chamó, no toco mi tapón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!